Muy buenos amigos de YouTube Continuando con la serie de 300, el capítulo 13 En la anterior tuvimos la pelea con Kululu, un monito Déjame ver cuánto necesito para mejorar la lanza 30.000, me falta ¡Suscríbete al canal! Y apareció Jerjes 50.000 hombres nos van a enviar ¡Vamos a curarnos! ¡Vamos! 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 y como vemos nos enviando un comandante para que dimos lo ha cumplido y ya esta 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 Este lo iniciamos con un contraataque, pero no me acuerdo cuál era una de las teclas para ese ataque. A ver, a cuadrado, x, z. Cuadrado, cuadrado, x, z. Recién me acabo de salir. Repetamos. Cuadrado, x, z. Cuadrado, x, z. Cuadrado, x, z. Cuadrado, x, z. Cuadrado, x. Cuadrado, x. Cuad vase, salOTHER, x- Cuadrado, x, z. Cuadrado, x. Cuadrado, x. ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Suscríbete! ¡Nos toca repetir todo este traje! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Júdense! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! Algo parecido fue con lo que nos fue Y hemos llegado, muy bien ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ese rey no muere! Todas veces ya le voy lanzando la lanza ¡Gracias! 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 La armadura, la escuda la espada, ¿no? La espada, mi favorito. Y a todos estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! El hijo del Capitán Es como en la película, lo debollaron pero... Aquí lo vi un poco más feo Pasado de la película El Capitán en el que se trae cuando se va a matar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Astonos died with valor. On the morrow, show the Persians a father's mercy. What dark hell could spawn that abomination? I care not. Let's show this creature a Spartan Sarai. Are you with me? In this life, I'm a next. Let's send it back to that dark hell from which it spawned. I have to remember that those who attack with red or blue have to kill them with fury. Yeah, we're on the morrow. And there we are. ¡Gracias!